Llegó el momento de oír las noticias como a ti te gustan, al estilo de Notichet. Señores, buenos días tengan todos ustedes. Los saluda su amigo Don Cheto. Y no estoy solo. Tengo acá en mis hombros las noticias. Los costales y costales de noticias que no vamos a llevarle porque vamos a escoger alguno nomás. Y dije yo, ¿quién me puede ayudar a mí con estos costales y costales de noticias? Y dije yo, claro, ¿por qué no lo pensé antes? ¿Qué? ¿Cómo que qué hija? ¿Nosotros? No, dije, unos burros, unos burros que me ayudan con costales, pero luego dije, no hay burros aquí cercas. Así que encontré lo más parecido. ¿Qué le pasa? ¿Are you kidding me? No, pues estoy jugando, chicos. Es un chiste. Mira, uno tiene que hacer todo lo que sea para que la gente se ría, ¿ve? Y en vez uno tiene que ser el del que uno se ría. El burro. Oiga, ¿quiere algo de Starbucks? y acaso yo me agüito en mi casa también además yo nada más tengo la cara de caballo que si quiere algo de estar va a estar ahí lo voy a pedir la noticia que va a querer que hay de allí quiero un black y este programa es pretos y patrocinó por starbucks edad bueno no es pero si quieres estar busca que hay terreno para que siempre me acompaña la bella y es el bravo que aparte de buena compañera es bien jaladora como le dispara su estar bajito cuando lo veo bien cansada acompaña el que no corte una flor de su jardín y en defensa propia el chino como no gastro a ver a ver a ver ya van como dos veces que yo he pagado el porto cinco años cuando te voy a pagar no la rana no va como dos y no me agüito pero dime pues me acompaña siga sea solís el mismo que viste calza grande de y si bienvenidos a noticia como si usted sabe mucho casa del 14 del 13 es que en casa de este ganó a tinker el fantasma 3 y medio 3 y medio es 3 y medio el fantasma 3 y medio me indica pato toda huella del sasquatch salen baratos no entre más patos más baratos como no hay muchos es cierto vas a la rosa y tiene unas lanchotas huellas de hecho chapis él anda en un en un ten new balance en chapala a un ten del 14 y hayan de la canoa señores todo 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 las claves de la revocación del mandato en california día crucial el señor newson anda y como que que me irá a pasar también tormenta nicolás se desplaza zonas afectadas por ida les tengo todos los detalles además te robé la noticia pero yo tenía mi vaca por si lo decía yo siempre tengo mi la mayoría de la gente no necesita la vacuna de refuerzo quien lo dijo les tengo los detalles te has tomado en los deportes tito padilla otro que se va para que hable bien aquí empezando por el principal hola no hay uno que hable bien yo si hablo bien no habla así no voy acá no no esos son la única que habla bien aquí es la señorita y selva gracias sí claro que sí también la es exagerada hola carlos yo cuando yo nunca grito yo hablo normal es mi escuela de televisión que tengo claro no más mira toma ese consejo y a lo mejor algún día estarás en tele el chino el chino parece que está en el escenario así no por mucho tiempo oiga señores en los espectáculos de veras señor gracias es que te digo te enojaste intención de suicidio y ataques de pánico de sus hijos y del propio edwin luna hicieron que kim flores saliera de la casa de los famosos de uno de los señores así que así como le digo así como le digo eisa gonzález maluma j balvin y otros famosos así asistieron a la med gala y hospitalizado de emergencia delicado de salud y hasta rumores de envenenamiento de sergio mayer no tengo los detalles comenzamos esto esto es noticia y toque la mez gala no son estaban ayer con sus meses y ahí es la med gala es 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 la pasarela de moda más importante en nueva york don cheto y eso que eso les llamaba bien pira había unos hueyes con unas cobijas como las de san marcos allí yo la hija de madonna como iba vestida como se llamó ese ese justamente ese diseño donde traen el cobertor como es justamente referente a los hombres de señor homeless américa se llama que ahí tienen que los artistas que van tienen que mostrar una propuesta no se trata de ir bien vestido o no se trata de llamar la atención con razón esta ocasión la de la hija de madonna si se la prolongó la neta pero lo parecía con este belly dancer y aparte se subió así se le veía el pelerío que traía ay no se traía greña que fue el caso con los sobacos respeto pues que también siempre ha sido un icono de la moda y el que es feo que oye qué rollo con la kim kardashian icono de la moda donde güey es y no se viste para el perro y la verdad no no se viste ya quisieras traerlo la supris que está diciendo que no pero no me diga que se viste la moda y que es un maica no habló el que se viste bien no la verdad no pero también una cosa los críticos de moda se visten de latina y un poquito así le doy la razón a don cheto como se llama anamar y el que está en una división se llama yo mar y no además de la mática no perdón en la universidad y la criatura crítica en el ronner se acuerda el ronner ahora también el robin sigero rober el otro que se va para el joven por cierto ya empezó con el música también se va y todos crítica crítica bueno ahorita hablamos de esos señores el si todos los que critican moda se visten feo y empiece el día del día domingo te vi con una playerita para todo el mundo me chulio parecía el niño ético cuando estaba chico mi santa madre me decía parece un niño ético el niño ético según según el rancho eran unos niños con panzones con mis panzones con la panza hablada que por mismo que estaban panzones se le subía la playerita aquí al ombligo a menos se me subía pero pero como en una playera que tenía supuestamente un cinto de charro si el cinto te quedaba como al ombligo entonces parecía como que se te había subido el cinto de arriba entonces parecía el niño ético no te creas de los halagos ni siquiera de parientes pero mucha gente me dijo que le gustó mi playera señores la flor cierto hijo de car si quiere ver el vídeo de giselle y yo desgreñando el estatus de línea porque además quedamos de agarrarnos ahora por su sobrino por yo sabe el ayer ahí estuvimos y hoy va a ser por el sobrino estaba por ti señores estaba por ti andan queriendo revocar al gobernador de california como que me está cambiando la polla de los californianos y era un rebelde de revocación contra el gobernador gavin newson esto es lo que usted debe saber los votantes de california van a una elección de revocación del mandato el día de hoy martes ellos deben decidir si destituyen al titular en el cargo en este caso newson y luego responder una segunda pregunta sobre ok que es que se vaya a gabin newson si o no supongamos que usted diga que sí y quién va a reemplazarlo es un proceso que ha tenido resultados muy locos porque esto llevó precisamente ya en el año 2003 si o sea una destitución de gobernadores o que es que arnos hacen llegar a ser gobernador como quiera que sea en la boleta y 46 candidatos para reemplazar a gabin newson pero eso no importa al menos que tenga ahora sí éxito esta revocación demócrata que es que es en esto que es el primer periodo de gobernador porque hablándolo por lo claro que importa porque en base a que quien se va a quedar si la mayoría de gente dice que por ejemplo se quede no ya sería como pasar a segundo término como quiera que sea debe destituirse a gabin newson de su cargo sí o no eso es la pregunta y quién debe reemplazarlo si gana el no todo continúa como están y él tiene otros 18 meses de mandato por delante si gana el sí o sea que si lo destituyan hay una segunda pregunta en la boleta quién debería reemplazarlo que no tenga más votos entre esos 46 candidatos me verá haber apuntado yo en una de esas nomás porque la raza nomás la raza por cotorrear si ando ganando este viejo y al rato no yo de gobernador de california y ahora sí nos vamos a hacer de vacas gente y hacemos de vacas gente que sería su primer este acto a seguir si usted fuera gobernador de california propongo al igualito se ponga una estatua del chino en la plaza méxico quien va a ser su mano derecha representante y es de quien güey es es así sabe mal está toda esta estatua representa a todos los desconocidos que hacen de esta de una gran nación y no sé pero tú no te va a dar un desconocido un buen desconocido y seguridad seguridad este es decir que está cercano quien va a tener un raro por favor soy yo y se acuerde mi yo voy a ser su jefe de seguridad los papeles yo soy gringa soy americano los papeles bueno señores así está los candidatos usáis son babal pero el que ahorita está el enfrente y el líder el más caponero es el republicano y estrella de radio larry elder un abogado que se benefició de la acción afirmativa y ahora la está atacando él es afroamericano entre otros muchos más oye sabes quién está entre los 49 y que el ingenier así así que él era el que era el de las cartas es el papá el papá de la mano el ex papá papá es papá no es el ex es papá pero ya no sería mamá papá pero ya si su mamá cómo va a ser papá siendo mamá y se llama caitlin pero él es el papá pero cómo hacer papá porque el puso su espermatozoide no puso los óvulos ni los huevos en la panza sí pero ya te cambia te es por eso él es ella es que se va a poner a ver este va sea sincero por favor destino y manos y aunque yo tengo dos hijos y encarnaciones a juan se supongamos que mañana digo saying que yo no quiero ser yo no quiero estar no se pondría y me voy a poner chantal y chantal y yo ya soy mujer si me considero mujer si ella yo chantal doña chantal que soy papá de mis hijos o mamá de mis hijos papá pero usted es mujer sí pero no por papá si son mujeres no pero no es la mamá porque sólo los cargó en su vientre pero si ya sabía abrián nombre mi vientre tienen este yarda cuarto de juegos para la cuarto de juguetes yo no sé ustedes también cuántos son allí ustedes de que habla señor que de la comunidad es un recete bien muy claro en sí que son 42 no sé si le existen y uno que otro perdido que el lesbiano y transexuales les guianas sexuales bisexuales bainer y vino binarios y quien sabe que juegas género transexo no que don cheto lo noto estresado que rato vienen está en el examen de ciudadanía todas esas preguntas y va a ser el falladero el falladero no sabía no qué bueno pone un dibujito usted refiérase a la persona que que ve como luce si esa persona le dice a usted que no quiere ser identificado con ningún sexo le dice a migue pero si llega el chino vestido de mujer yo le voy a decir señora buenas tardes si si llega el chino vestido de hombre le voy a decir porque es como cada quien se refiere como luces y exactamente cómo está señor señor porque señor país lo que más lástima de los hombres señor viejito bien todos ustedes no amiga mejor de rojo hay joven chavo rojo como está estamos con tus noticias rápidas porque se convirtió todo oigan cheto pues saludos a toda nuestra gente de texas ya que precisamente nicolás la tormenta tropical se ha trasladado tierra adentro y se está debilitando pero la tormenta va a seguir siendo una gran amenaza para este nuestros amigos tejanos que se va a recorrer desde texas hasta luisiana y van a afectar muchas de las áreas más afectadas precisamente por el huracán ida que devastó el área hace sólo un par de semanas el centro de nicolás esta mañana está ubicado al sur de houston precisamente y las advertencias de inundaciones repentinas están vigentes en todo el sureste de texas desde las áreas metropolitanas al sur de houston don cheto así que continúan las tanto para luisiana y texas señor así que bueno pues saludos a todos ellos esperemos que estén bien y que no pase a mayores gracias y se vamos con el chino y me dejaron tiempo si señor vea yo necesito tiempo para poder para decir bien mi noticia no tú te dejamos más bolas te haces comprobado está comprobado nada más al punto así directito del menos ahí te ay pues si es al punto ay los expertos no quieren que te vacunes porque no voy a contar porque la mayoría de la gente no necesita la vacuna de refuerzo contra el coronavirus esto lo aseguró un grupo de expertos en un artículo publicado el día de ayer estos expertos dicen que a pesar fíjese ellos están diciendo que bien por todas las campañas de vacunación que está muy bien eso porque incluso en poblaciones con altas tasas de vacunación los no vacunados son los que siguen siendo la principal causa de contagios entonces por ese lado está bien pero cuando hablan de la tercera dosis o la de refuerzo dicen que no se va a necesitar este es un estudio que hicieron científicos sobre quién necesita realmente esta tercera vacuna de estos expertos hay dos hay dos cómo se llama dos doctores phil cross y marion gruber quienes son recientemente era ellos trabajaban para la fda y acaban de renunciar pero no 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 dicen el por qué pero están junto con otros 16 autores expertos 16 autores que son expertos no sólo de eeuu de gran gran bretaña francia sudáfrica india y otros países ellos están en contra y dicen que no se necesita una tercera dosis una tercera dosis una cosa en reino unido van a empezar a aplicar la tercera dosis a mayores de 50 años así lo dijo el este primer ministro este este despeinado west y boris un amor y despeinado el mojón y aquí en eeuu a final de este mes ya se está planeando para que se mete a una vacuna ya hay varias farmacias de diferentes si bien eso warrants que ya ahí están ofreciendo el boost de pfizer yo soy la tercera a mí me llegó ya el email de eso ya que ya tenías ya puedes tener todos bueno aquí yo tengo moderno y moderno no hay tercera entonces estoy esperando a ti es curioso me togar hasta la moderna y tú tan obsoleto que estás regresamos con titupadilla don cheto para todos los que iban para primera división pero se les fregó la rodilla los deportes con titupadilla en toncheto al aire señor agapito padilla lo escuchamos y atentos a los deportes muy buenos días buenas tardes buenas noches donde quiera que se encuentre en toncheto terminó la fecha número ocho el día de ayer en pachuca pierde pachuca dos goles por uno ante los diablos rojos del pachuca digo del toluca que palabras del director técnico de los tusos perdimos porque no hay mucha gente el apoyo de la raza si si te aliviana pero no fue por eso así decimos cuando tenemos que le hicieron un homenaje a todos los medallistas de los olímpicos a las olimpiadas dos mil 20 aunque dos mil 20 que se hizo en el 2021 eso fue al arranque un buen homenaje todo lo que usted quiera pachuca siempre siempre saliendo en en todo este tipo de de homenaje si bien únicamente pues perdieron dos goles por este uno ante los diablos cambiando del esférico vamos a lo voy de que el día de ayer se jugó el primer juego acá en las vegas doncheto en el alayan stadium acá los raiders perdían un lamar jackson que se convirtió en héroe arrancaron 14-0 iba bien nombre lamar haciendo de todo corría metían lanzaba pero el mismo que era un héroe en los primeros cuatro a cuartos en tiempo extra un balón suelto el cual el señor car agarra un bombazo de mano derecha tos down se termina 33 a 27 y explotan más tardan de las nueve de la noche de ocheto explota el estadio lleno no cabía un solo alfiler el día de ayer en el estadio y pues los hizo casi llorar emoción el señor car el quarterback de los reyes partidas de partidas algo para poder cerrar la fecha o la semana número uno de la nfl que le parece hoy te paría y a todo este hijo no es más de deporte y ver cómo te anda yendo a tu hora en tu vida y en las vegas permítame no había hecho porque se va a decir bien no hay tráfico el único problema es el calor pero no vi ahorita mirá ahorita estamos al son las 7 y el gusta casi a 89 grados pero no hay problema está tranquila la cosa ya dicen que para octubre ya estábamos como el 79 o sea que 79 80 va a ser así que vamos vamos viendo esto vive uno muy feliz muy tranquilo aquí no pasa nada no hay no hay mucho estrés acá que bueno que me da mucho gusto saber que estás bien ahora sí volvamos a través de los deportes bueno el día de hoy arranca la champion league de ocheto a las nueve de la mañana jambo es el sorprendente equipo de este recibe al master united 9 45 en dos horitas más o bueno donchito arranca el primer el primer partido y ya después de ahí el partido hasta hasta que estamos esperando ojalá tenga tiempo donchito ojalá hoy no vaya a grabar nada porque barcelona contra el bayern nunca un difícil usted el bayern munich a las doce del mediodía barcelona bayern a esa arranca este partido ojalá y lo pueda ver donchete es el que sobresale juventus también se medirá al malmo también este villarreal se medirá a la atalanta y también el felgi el felix se medirá al chelsea ahí está doce del mediodía pero el que más sobresale el día de hoy champi link primer jornada es barcelona bayern munich doncheto qué le parece uff va a estar bueno tito padilla va a estar bueno a qué horas es 12 del mediodía doncheto por eso dije ojalá no grave ojalá no tenga nada que hacer y llegando ya sea que el ave los testes más pronto barra otra pie pero esté atento es no suelten el control de la televisión porque las dos que arranca este gran partido así vasita gracias pues tito padilla un placer un gusto de morraje de emoción síganme en mis redes sociales tito padilla 7 4 todos juntos en espacios o tito padilla deportes en facebook y se han también twitter bastante información deportiva yo me voy me borro me suelo me desaparece quien digo fuga deportes tito padilla al regresar señor intención de suicidio y ataques de pánico de sus hijos y del propio edwin luna hizo que kim flores saliera de la casa de los famosos e isa gonzález maluma jay balvin y otros más asistieron a la med gala y hospitalizado de emergencia delicado de salud y hasta con rumores de envenenamiento sergio mayer se lo cuento al regresar y quieres saber qué está pasando en la farándula aquí está el que te cuenta y le aumenta saiz garcía espectáculo cosa y gracias a solís muy buenas gracias a toda la gente que nos escucha aquí en eeuu y más allá de las fronteras en este martes de despeinar al peluquín como está mi gordo precioso chiquito bebé tiene un quesito si lo que me viene ahorita estoy corta yo le doy lo que quiera usted no más pida oigan me gusta cuando me chiquea a mí no me andas presionando yo lo chico el tiempo que yo quiera si me lo quiero gastar chiquiando lo y oiga vamos a iniciar los espectáculos el día de ayer se llevó la gala dos mil veintiuno de la med gala es eso es una gala de moda muy importante de beneficiencia don cheto que el día de ayer estuvo inspirada en el viejo hollywood la moda de ayer tenía que ser inspirada en el viejo hollywood ese era el tema o la temática el tema era in america a lexicon of fashion así se llamaba el título con el que todo mundo tenía que ir vestido el día de ayer para obtener una entrada en la med gala no solamente hay que tener un cierto número de seguidores porque ahorita las redes sociales marcan todo aunque le cuesta trabajo a muchos es tienes que tener un número de seguidores ser exitoso en el área en el que te dedicas refiérase al cine a la televisión a la música donde sea tienes que tener que latinos estuvieron ahí don cheto la mexicana eiza gonzález que para muchos y para la revista forms lo acaba de anunciar fue la latina con más taquillera en el último año refiriendo a todas las películas en las que ha participado y que todas fueron un hit independientemente del personaje que haya ella realizado ya la peli que las películas donde ya estuvo le fue muy bien después don cheto estuvo maluma que además fue vestido de versace de vaquerito se veía muy bien todo de piel roja sabrosísimo se veía muy galán estuvo jay balvin que fue de louis vuitton la verdad es que muy feo y muy zarra su traje don cheto les vieron es como le quedó el cuello si le quedó el juego como lleno como de sarna desde todos los collares ese que esos que se puso aquí en la que me pasó a mí como que señor tenemos collares y diamantes y mira como que todo el cuello empezaron le vio el cuerpo hay don cheto pero la cuestión estuvo ahí también estuvo rosalía varios famosos estuvieron ahí camila cabello camila cabello don cheto mala su película la de cinderella ay sí que horror oye pero que te va a decir todo esta vez fue jay balvin ahí estuvo jay balvin no talía fue hace dos años le dice que pagó a sí hace dos años porque también si tú das una módica cantidad como es un acto de beneficencia te dejan ir te dejan ir te invitan pero nada más te dejan pasar ahí por la alfombra así como que a ver córrele 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 realmente los famosos hubo muchos que llamaron la atención como el hecho de que kim kardashian fuera toda vestida de negro incluida cara todo nada más lo único que le saliera la cola de caballo pero iba de pies a cabeza como si fuera una sombra negra que eso era como el atuendo de su de su vestuario como te vestirá chino pauno de su bali como su vestido ya con el armo de la vera y quién es ella quién es es la kim kardashian es la de negro y la de al lado de la claquen o mira tú está bien ahí así como cuando el chape nos acompaña en un evento así sería la kim kardashian así oye yo 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 iría bien perrona y una guayabera brillosona brillosona y pues hubiera ido mejor vestido que varios de los que estuvieron ahí ay si la neta tú era así era como el rey del corrido gay así con la barba así brillosa y no te hanis no a ver quiero comentar algo una una de las mejores vestidas de toda la noche que se veía impresionante fue la actriz mexicana isa gonzález yo no sé si estaba un poco fuera de contexto de temática si se veía como el olf como el viejo hollywood pero realmente no me pareció un vestido o un look arriesgado en la med gala se trata de llamar la atención se trata de presentar un discurso don cheto se trata de ser alarmista se trata de dar un mensaje de dar un mensaje de eso se trata la med gala que tú como estás vestido me digas algo muy una pala y un asadón para que miren en los trabajadores del campo eso estaría padre eso sería un muy buen mensaje apunta mi pie para el otro paro que para el próximo año si no logramos pues pagamos y quedan de comer no señor son médicas cosillas que todo mundo se sale de ahí queriendo ir a las hamburguesas de la esquina no pues yo que achagar una charola y que nadie me tenga vayas de vestido de in and out y que lo patrocine ahora le vamos mínimo 100 mil dólares tiene que sacar si no es invitado y ser paga menos mande para los país yo que ganas en un remoto mínimo pero vas a estar rozando tico los grandes y eso sí claro definitivamente tu sueño es ser una de esas ahí en la verdad la verdad no me gustaría una vez gala no es como mi sueño no en absoluto si se me hace muy medio tú más no como medio exagerado exagerado pero a ti te gusta la mente la mezcla la no el museo en el museo de arte de nueva york me encanta que es donde se lleva a cabo el mes la mente que la mente la mente ya te es el museo de si te gusta la mezcla que patético es que tú te rías nomás de tus chistes es el maní te lo entendí ni tu befo se está riendo no voy a comentar absolutamente nada no caigas oye platícalo de kim flores que estuvo ayer ayer ya salieron los dos tanto de una como kim berry flores dando entrevistas para la casa de los famosos dando las verdaderas razones por las que se tenía que salir ella de la casa y edwin luna explicó que los hijos de kim flores empezaron a vivir momentos muy fuertes su hijo adolescente de 14 años había recibido diversas notas diciendo que su madre era una prostituta don cheto o la carrera al llegar a la casa la y la iban a correr porque ya no ya no quería edwin luna estar con él entonces elían que sé cómo se llama empezó a cuestionar a edwin diciéndole vas a correr a mi mamá cuando llegue porque es una prostituta después el hijo mayor mencionó en algún momento que quería suicidarse porque su mamá estaba ahí y damián su hijo de sus seis años habría sufrido ataques de ansiedad por la ausencia de su madre y todas las noches lloraba don cheto en el momento en que edwin vio tan mal a sus hijos y que él también empezó a sentir ataques de ansiedad fue y habló con la gente de telemundo y les dijo quiero que saquen a kimberly flores en este momento porque las cosas están acá en la familia está gacho sí oye qué fuerte eso de que su hijo se quiso se decía que quería suicidarse está gacho y además quiero comentar porque mucha gente que ha visto completamente la casa de los famosos me han dicho que para nada cuando tú veías el programa completo ella hizo algo malo o ella en algún momento mostró intención de ponerle el cuerno o de coquetear con el otro fue mucho la edición que hacían para el programa de todos los días para tener de dónde sacar de que a ella la dejaban mal pero realmente ella se llevaba bien con todos y no tenía problemas con nadie más que con alicia machado también fue el alacrán a ver ese tipo de de realities para eso son para crear ahora sí que para crear peda y si tú te estás metiendo ahí sabes a lo que estás clavando y más si eres una si tú te metes a un reality show como ese y la güera en tu casa está leyendo todos los días notas de que te estás besuqueando con una con otra saliendo ya no vas a tener casa entonces no te metas y no puedes soportar eso o sea camán también no pero digo que esa más para para solteros y si quitas de broncas hay un jersey short que nadie todos contra todos pero es que también roberto romano que es el actor con el que se estaba relacionando a kimberly está muy guapo don cheto muy si pues vale pero no no por eso tienes pero no canta como él además aparte sabiendo que hay cámaras por todos lados sino tú te crees capaz de estar con kimberly flores solo sin sin una insinuación no señor yo no está muy guapa en el momento que me hago un ojito así un high como gato a bofe y con el otro actor como se llama roberto romano con roberto romano no no ese no ese bueno no 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 más pregunto pues porque por verdad como que casualidad que lo más emocionó no no pues no no se le puede caer el jabón y yo me volteo bueno no mejor no porque si le cuento que quien fue hospitalizado de emergencia quien fue hospitalizado de emergencia y se encuentra delicado es sergio mayer se sospecha envenenamiento don cheto reportaron que se encuentra hospitalizado y que está grave o sea está en proceso de levantar una demanda porque dicen que presumen que pudo haber tratados se pudo haber tratado de un envenenamiento don cheto dicen que bueno pues tuvo un ataque de un virus que le dañó el sistema auditivo y que esa situación lo llevó al hospital y dicen que perdió el 90% del oído izquierdo ya de forma irreparable y es una intoxicación muy fuerte y se sospecha que esa intoxicación vino de algo que comió y que pudieron haberle dado justamente para causarle este mal el don cheto ok 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 el viernes iba a presentarse en el programa hoy llegó no llegó para o sea pensaron que había fallado así nomás sin avisar y se enteraron justamente que era una situación muy complicada porque usted sabe que algo que genere el oído es vértigo y también claro es es el oído es una parte fundamental del equilibrio don cheto entonces no podrían poderse ni ponerse de pie ser que no pues es que cuando tan malo de las orejas tú de los oídos tú oídos y todo te da vueltas carmela tiene vértigo ella tampoco sí carmela carmela su esposa tiene de todo 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 sufre pobrecita don cheto me recuerda a mi vida que más descanse hombre pero a ver yo le digo señor si usted es sergio mayer y sabe que tiene tantos enemigos usted se va a comer cualquier cosa que le den los fans o la gente de usted es que yo soy el dragón vale yo ya sé que yo pude si alguien lo quiere hacer si es el vino que estaba a ser mi perdición huella señor no esté dando ideas es lo que me dice mi esposa no le comas a nadie porque al rato no crea que le van a mandar algo envenenado el bueno la mala y el feo se lo van a dar el chino con amigos un enemigo número uno y lo tiene y se me acaba el trabajo no digo y no soy el sabe que no hay ahorita y se me acaba de dar un pedazo de queso y yo hoy que estoy sintiendo ay me voy le doy respiración de boca a boca ya estoy bien don cheto al aire muy bueno si es una hora más de noche todo al aire feliz martes 14 de septiembre mañana cuando se da el grito mañana el 15 en la noche yo pensé que era hoy en la noche también no importa el orden no afecta el no 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 si afecta como no pues el día 15 no me estás confundiendo estúpida yo te puedo hacer quitar hoy en la noche hija no te agüites en corto si se celebra don cheto a ver que se celebra nuestra independencia pues hija muy bien nuestra independencia nuestra independencia como quiera que sea oiga miren este se acuerda señor productor que yo una vez propuse un segmento un segmento que era un segmento que no era segmento porque pero sí es segmento pero no es segmento donde era de esas veces que usted me iba a dar a mi oportunidad de desplayar me sería hacer un programa de radio totalmente diferente siempre hace sí entonces que era como como que como que hablar de cosas sin sentido pues dale pero que eran preguntas que aparentemente estaban bien zarras pero que estaban ya no voy a que estaba como que eran con preguntas como bien zarras pero que estaban chidas pues porque luego la radio que se la sobreproduce la radio sobreproduce viejo ahí anda pero usted no se queje nunca sobreproducción nada pero sus programas sobre producen y tienen tres productores que se quedan entonces a ver si se es como como una como a ver si lo simple básico simple entonces que quiere preguntar que quiero preguntar una cosa bien tonta a ver chile pero no van a criticar no cuál perjumis el más perro ahorita neta un perjumis pero resulta que el otro día que fuimos a las fiestas patrias yo andaba con un sobrino que visitó de méxico y que por cierto rompió récord mi sobrino fue la atracción de las fiestas carlitos carlitos va a por ti nuestro resgreña de hoy a las 11 porque es el muchacho que tortea en tiktok que anda así vestido así bien perronito torte en tiktok y la era pues es mi sobrino entonces le decían que qué bien volía yo dije bueno qué importante y es para la mujer que alguien huela bonito ahora los hombres no necesariamente somos los mejores este es que para escoger perjumis porque hay unos perjumis muy muy a mí me gusta escoger el perfume de con quien yo ande a que ahí te va entonces a lo que voy es entonces todo el mundo dice que bien huele que bien huele cuando yo voy a ver a los buquis me estaba sentado al lado de unas personas que no que traeron un perjumis bien enfadoso el wey que ya estaba yo bien enfadado porque era un perjumis mareador entonces por qué no hacer un segmento rápido de que perjumis a perro para hombre para mujer para hablar le preguntó a nuestro sobrino si pero pero no sé qué era pero dice que tiene forma de una barra de oro aunque no se vemos que hay en el google pero fue mi buen borra en forma de barras dijo aquel en forma de barra de oro ese es el que decía creo que es este no será de los temerarios nada no señor no creo milloneras se llama me está diciendo aquí la raza perfume de paco andale de corraban a one million one million de paco raban chino pero mis perros venga no yo soy malo fíjese que más veces es por eso te va a servir esta vez que si yo creo que siempre usado el de él pero no les gusta no es si no huele a la tienda huele a la tienda a ver un perro para mujeres giselle venga yo iba a decir de hombres que yo soy mucho pero mi perro pavatos perfume perro pavatos el de isa en laurent y el de guay el de guay ese o no manche el azul con negro pero sabes cómo se llama a ver y se la misma y salen de ibs a laurent ok también el blue de chanel es con él y de hecho yo soy el chaval o terreno vamos la cosa yo los voy a buscar y voy a decir precio ok el de que dice y es el división urán en la mesa están 82 baros está bueno ok 80 ya está caro no si no yo pienso que de 100 baros para arriba el blu de chanel o el terreno el blu de chanel el blu de chanel está perrísimo son mis dos y con cuál tienen más oh my god qué bonito huele con el terreno ok el blu de chanel cuesta 190 bolas pero vale la pena el de prada a ver el debato de cuál el de prada uno también se llama luna rosa es cuesta 112 dólares también huele muy perrito prada el luna rosa 95 baros y no está tan mal el terreno si verá que le va a gustar re pues yo vuelo yo a su vuelo al terreno escribe terreno 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 de hermes ok ese vale 170 no 110 bolas también sabe cuál su huele rico el gucci guilty para hombre para hombre suelta los de morra pues hay es que a mí me gusta el hombre es bien bonito vale thank you don cheto a ver suéltate los de morra hay es que voy a no no me importa que cueste un millón los güey estudios hay gente que les voy a pagar ok ahí va el de mujer hay uno de versace espérame lo dice alexis vázquez dice la afternoon afternoon swim de louis vuitton me lo dio mi hija una botita chiquita de los dos esprayazos y póngase en el cuello la hija ok yo le puedo dar el mío mi favorito favorito que por cierto me lo pueden regalar se acepta cuando quieran ese es el que siempre me pongo a ver cuál y no lo cambio versace bright crystal es una rosita huele bright crystal ahí les va riquísimo el que le gusta la giselle en cuanto a perjumi cuesta 140 bolas y es versace cristal brilloso es el pink ciento cuarenta bolas así pero pero hay diferente tamañito está el mini como yo y luego está uno más grande pero a ver yo te puedo preguntarle algo ustedes de los que se pone perfume diario o para una ocasión especial yo poca son especial yo también con ustedes cuando perra usted cree que voy a gastar mi perfume todos los días que el chino va a gastar suave el crombi con nosotros cuando perra le tengo otro para mujeres a ver otro para mujer este siempre me lo han chuleado también se llama dior dior y ador y sabe que ador y ese este del dior viene en uno doradito está muy perrito el diador te adoro de dior 130 bolas huele muy rico a ver la razón me cuesta más de 100 en la raza se prendió no se prendió este ya ya están llenos a ver venga pues pasa a mí en la chape que está allí eduardo viejón perjumi pampa topa 10 pamorra cuál va a recomendar tengo de los dos a ver uno pavatos porque uno uno pavatos eso me lo regaló mi esposa se llama salvage vadior salvage como salvaje vadior aunque está perro ese este está costando 82 bolas más o pavato pavato salvaje si me gusta ese quiero que me lo compré para andar bien salvaje como bronco salvaje y tierno ok y de morra cuanta perrón a ver le estoy viendo el de morra es el es el de coco chanel 5 salvaje el chanel nombre falle ese es más famoso el 13 más famoso no 200 bolas cuesta el chanel le dejo el de morra y está carito como si es que es que alguien hay de perfumes a perfumes el perfume tiene tiene un olor obviamente pero a fragando más perfume pero también tiene que ver mucho con tu cuerpo incluso cuando se reactivan tus los las cómo se dice las hormonas las sudoríficas sudoríficas las glándulas sudoríparas 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 es cuando es cuando arremanga más el perfume aparte otra cosa de otro dato extra el perfume no huele igual en todas las personas depende de tu pedazo exacto o sea el que usa el en el abercrombi en él no huele a haber combi a ver pásame otra llamada y no hay mujeres sus y de hombre o de mujer cuál vas a recomendar beautiful hay pues de los que me quieran yo tengo variedad para el que quiera pero de mujeres mi favorito es uno de y benji que se llama en joven damon y benji angel and damon correcto mira fíjate guacha guacha los de los perfumes le ponen los perfumes déjame ese perfume ya no voy a viajar esos vatos le ponen hombres bien perro ese cuesta como 90 bolas edad y como 180 mancheta ok está bien está bien y audio para fun ángeles y demonios se llama ángeles y demonios oigan me acaban de recomendar uno para hombre a ver carlita de tortas aguadas el rey de nosotros para hombre dice se llama cactus garden de louis vuitton y cactus garden y dice cuesta 265 dólares pero espérense dicen que después cuando o sea cuando te lo termina te lo o sea te personalizan tu botella y cuando se termina lo rellenas y pagas como la mitad de hecho yo me quiero comprar uno que traía rica rubio que se lo recomendó jimmy humilde que lo usan muchos vatos así que luego se marihuana para que se les quite el olor pero es súper potente y está bien bueno se llama ay no me acuerdo déjame le pregunto oye tú es el cactus cactus que se llama cactus garden de louis vuitton mira si no nomás agarra un nopal y refleja cactus garden agarra una pitaya güey vámonos como que ok cactus garden cuánto dice que cuesta 265 estoy cayendo en algo para trae un buen perfume y se ocupan de 100 bolas para arriba ya que sí no chino la mera neta así de amigos así de compas neta de compas neta ya si falta un buen perfume juntos neta neta es que el que usas es como de no andas marcando con el a ver con mí o que va a cambiar tus voy a hacer voy a ver con mis un poco como para que lo usara de diario como se se pone es en una fiesta navideña en el trabajo yo me gané en un convivio un llama sap pero en satel 33 al de ricardo si yo tengo si usted no tiene todos los que crea no se pone ninguno de los guachas a mí en una fiesta navideña cuando trabajaba yo la estatua en long beach en un intercambio me regalaron un culware pero estaba barato no el culware era como muy clásico pero si cuesta 30 bolas 25 es que esos perfumes de 30 bolas para que uno se lo ponga a tener al día no te duran tanto dura nada me lo ponía yo y llegaba y la hacia la casa yo mismo me echaba y lo la sea así yo y la sea como sea que como sea como sea como sea yo así bueno bonito le dice a carmela ir a ver y ya se me ha ido es que compraba en el suami de los piratas ahora tengo una pregunta y aquí invitamos a una a una sommelier de perfume de perfume que viene desde parís porque y está aquí con nosotros la señorita francesa y dice a dice el de breve le va le va y le va y nosotros los matos no sabemos echar los perfumes y nomás nos echamos un chisguete y luego damos una vuelta y a ver si nos cae algo en la espalda correcto donde se tienen que echar los chisguetazos viejona los chisguetazos bueno yo me lo he hecho yo le voy a decir dónde me los he hecho después de usar tus perros a ver como y ponga atención acá donde quieres que bueno supuestamente recomienda que cuando tus cuando por ejemplo cuando te terminas de bañar que apenas este sales de bañar y tus poros me evito así poros están recién este salidos así abiertos abiertos se podría decir para que se impregne bien el olor supuestamente empiezas yo le yo me lo pongo aquí en las muñecas y luego me lo pongo detrás de las orejitas no me alcanzo yo con la muñeca detrás de la oreja a mí me dijeron me enseñó mi papá que el perfume se pone como los toreros oreja y rabo te cae sí pero el rabo para que las y luego hay te voy a decir cómo me he hecho yo el chisguetiz como agarró la botella cierro los ojos y volteó tantito por un lásico y le doy el primera el primer arremangui va aquí en la parte derecha de mi cuello después de aquí de la parte donde tenía cuello diga en el cachete ahí le doy una uno nomás un chisguete y luego volteó el otro lado y otro chisguete había me aviento en el pecho bien otro chisguete y luego aviento un chisguete al aire y me doy la vuelta para que me caiga en el lomo y siendo como cae la brisa giselle a ti no te gusta que te avienten el chisguete yo me lo aviento sola pero entonces aquí en la muñeca y de hecho de hecho los expertos dicen que no te lo debes de aventar en la ropa no no pues es una gastadera de perfume que estás haciendo eso el perfume tiene que ir en la piel en la piel es que en el rancho nosotros nos lo ponemos en la ropa para qué porque no sabíamos vale no don chito no es en la ropa si uno se lo ponía en la ropa y no va en tu piel puede oler a que huele usted se te va a que ese no a eso es lo que huele a burrito de asada se llama le burrit don cheto para todos los que cruzamos y ya no nos vamos hay que estar informados con la abogada nancy guarderas en aguas con la migra en don cheto al aire la abogada nancy guarderas con nosotros que ya me mandó decir que perjú me quiero que me dé le voy a mandar hay una lista y de la que quiero que usa el chino el de a ver con b el salvaje salvaje bají de que saquen oiga abogada cómo está abogada nancy está el boncheto estoy muy bien lista aquí lista con mi perfume de hermes ao de marvay el de hermes el de hermes ese cuesta cariñosito no abogada no sé se encuentra en nordstrom me lo regalaron que no fue usted el que se lo regaló yo huelo pero a kermes no a kermes abogada que que perfume recomienda para hombre que le gusta que huelen hombre la verdad es que me encanta tantos no tengo un favorito depende en el hombre que lo está usando como el de el como el de puro carnita en michoacán ahorita de carní de michoacán carní michoacán oiga abogada bueno tenemos mucho el segmento de preguntas y respuestas para sobre temas de migración con la abogada nancy guarderas si usted quiere preguntarle algo ya estuviera ahorita en este momento a los números en cabina ocho dieciocho cinco veinte diez cincuenta y cinco también el uno ocho seis seis cuatro cuatro seis 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 cinco tres oiga abogada algo que comentar acerca de cosas de migración asignas a las llamadas claro que sí este viernes ya salió el primer borrador de la legalización que tienen planeado incluir en el presupuesto ya sabemos los grupos ahora quiero estar muy muy clara que éste todavía están negociando ayer estuvieron negociando con entre la cámara de representantes del senado y este no es un voto final pero ya tenemos el plan y quiénes están incluidos están incluidos los soñadores otra vez que llegaron a los 18 años o antes y estuvieron presente enero uno del veinte veintiuno número dos los pepecianos estar aquí en los eeuu mínimo tres años o más y teniendo pps desde enero del dos mil diecisiete los trabajadores esenciales aquí vienen el grupo más grande donde han estado aquí presente enero uno del veinte veintiuno y haber trabajado en una industria donde necesitábamos durante el cobert enseñar trabajar desde el veinte veinte porque el año veinte veinte cuando teníamos la pandemia como quieren que compre comprueben que han trabajado impuestos muy importante los impuestos de 2020 y qué clase de trabajo que estaban haciendo algo muy grande y muy diferente son los familiares de ciudadanos y cuando estoy hablando de los familiares y familiares de ciudadanos los que están aquí en los eeuu y la categoría es donde esperan muchos muchos años si ya esperaron mínimo dos años van a poder someter su aplicación de residencia antemano para tener un permiso de trabajo aunque todavía les queden cinco diez quince años entonces estoy hablando de los hermanos los hijos mayores de edad casados o no casados pero que estén aquí en los eeuu y eso requiere una petición familiar que esté pendiente mínimo dos años ahí lo tiene no es ley todavía pero ya tenemos el texto legislativo estamos esperando una decisión de una persona que es la parlamentaria del senado que nos dé la luz roja verde la luz verde para incluir legalización dentro el presupuesto esta persona era abogada de inmigración tenemos mucha mucha esperanza esperamos una decisión esta semana tal vez la próxima aquí les voy a estar diciendo pero buenas noticias es más entre ocho a diez millones de personas que podrían acelerar bajo este texto que anunciaron el viernes y ahora sí empezando con las preguntas y respuestas del público empezamos con este llamadas y también con mensajes que nos mandan a las redes sociales chino voy contigo hijo mire yo tengo una que bueno son que serían dos una es duda mía la primera dice este chavo en el 2020 del año pasado bueno en el 2020 me agarró la migra en la línea con papeles de otro de otro compa pasaron unos meses ya pasé a este lado me hice mi folla y resulta que no aparece nada es suerte o cree que pueda salir después no sé cómo en huellas con el fbi y cuánto dura aproximadamente en aparecer o ya la libre ok no no necesariamente no la clave aquí es que pidieron la folla correcta recuérdense que hay diferentes clases de follas entonces si alguien pidió la equivocada pues nada va a salir en este base de datos tiene que asegurarse y lo que yo hago normalmente son tres bases de datos que chequeó el fbi dependiendo del año que estuvieron detenidos en la frontera puede ser el de hay el viejo hay en este ahora el servicio de inmigración tiene estos records o la patrulla fronteriza y el tercero está basado en huellas que se llama el open soya entonces hay diferentes pero por eso es tan importante va a ir con un abogado que sepa cuál de las bases de datos porque si no se van a confundir van a pensar que todo está bien someten su aplicación inmigración si va a revisar todas las bases de datos ahora ahí le va otra duda que me salió de esta pregunta no no es que está chida por ejemplo yo que tengo dudas sobre mis huellas las mando a hacer con usted abogada las investigan pero resulta que si tengo un crimen y ahí se dan cuenta que al chino está bien fichado por esta por esa pedida de huellas me pueden venir a buscar o es confidencial ah es pues lo que nosotros usamos nosotros usamos la la dirección de nosotros ellos no saben si nuestros clientes están en en otro país vamos a decir en méxico guatemala el salvador y estamos tratando de investigar ellos no necesariamente saben esto y usamos la dirección de nuestra oficina para estar más seguro a que no vayan a tener ningún problema en el futuro vamos este con ángel de oklahoma que le dio la cita de las huellas pero luego se la cancelaron y ahora le están pidiendo otro tipo de cosas buenos días cómo estamos amigo ángel está en vivo lo escucha la abogada sí buenos días tengo una pregunta para la abogada en el mes de agosto tuve mi cita para las huellas aquí en oklahoma y resulta que mis huellas no pasaron porque mis manos estaban sudadas mis dedos entonces alguien en migración una señora me dijo que esperara un otra carta de inmigración para volver a tomar las huellas pero ya no allí sino con en el departamento de policía de aquí oklahoma este pero no me ha llegado ese papel me llegó otro papel que es la y 693 entonces que se supone que es para él para esperar el examen médico para la entrevista a mi pregunta es este puedo hablar al servicio de inmigración para preguntarle sobre sobre ese papel de las huellas o seguir así el proceso como viene porque no quiero perder mi caso claro 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 no no vas a perder el caso lo que va a pasar es que cuando llegas a una entrevista ellos van a ver que a no están los resultados de las huellas y te van a mandar de nuevo hacer las huellas de nuevo o pedirte lo que se llama una carta de de clarificación verdad un clearance letter que no tienes ningún antecedente si no está saliendo ahí normalmente ellos no van a evitar el la cita de las huellas tal vez van a intentar otra vez pero para decir que vas a ir al a la estación de policía no es suficiente porque eso sólo va a confirmar de ese local que no tienes arrestos pero qué tal todo lo demás esas detenciones en la frontera reclamo falso a la ciudadanía todo eso lo tienen que chequear entonces sigan los pasos puedes llamar a inmigración al 1 800 que sale en el festivo y averiguar y decir mire esto es lo que pasó ellos van a decir probablemente no sigan los pasos vaya a la entrevista el oficial te va a decir y las las próximas instrucciones y posiblemente no va a hacer decisión en ese momento pero te van a mandar a otra cita de huella bien bien vamos con daniel que su juez cerró un juez cerró su caso y quiere saber si puede arreglar en una segunda oportunidad en un futuro no muy lejano como estamos daniel platícanos porque encerraron tu caso y que a ver vale cómo estábamos cuál es su problema a sólo tener una pregunta para el abogado si adelante ahora este la semana pasada iba a tener una corte pero se canceló porque fue cerrado el campo administrativamente y pues solamente quería saber cómo en qué condiciones quedaría para el futuro para no sé poder arreglar de alguna otra manera claro daniel cuando alguien con la corte el juez de inmigración de deportación cierre está cerrando los casos ahora administrativamente la jurisdicción todavía va a estar con ese juez simplemente es temporalmente están cerrando el caso diciendo yo necesito más tiempo para ver si algo cambia en las leyes especialmente con mucha esperanza que tenemos con el congreso en este momento entonces si tienes la oportunidad de arreglar cuando ya ves la oportunidad puedes aplicar si llegas a una residencia en el futuro simplemente le vas a enseñar al juez que ya lograste esa residencia y que quieres que lo cierren permanentemente pero si tienes tenemos que encontrar el alivio primero todo depende en quién familiar si ha sido víctima de crimen y todo lo demás y ver qué pasa con el congreso con esta legalización me dice por acá nuestra amiga rosa don cheto trabajar en un supermercado durante pandemia califico para una visa como trabajador indispensable esa es buena no exactamente esta propuesta de la legalización de los trabajadores esenciales y trabajar en un súper trabajar en el campo a manejar y proveer y proveer la comida del campo a los supermarkets por ejemplo el hotel cuidado de niño en industria médica mucho la lista es bien grande por eso digo ese es el grupo más grande que se puede beneficiar y muchos restaurantes a mucho procesamiento de carne pescado aves todo el trabajo claro los que están ahí en frente al tiro oiga pero a ver lo voy a poner más claro yo yo sí quiero que mi amiga arregle obviamente pero a poco por trabajar en una marqueta así poniendo ahí los productos se van a dar si puede y si puedes agregar arreglar papeles sí sí claro claro que sí porque si trabajo dentro de esa ese tiempo que el tiempo es de enero 31 del 20 20 a hasta agosto 24 del 20 21 y está en estas industrias recuérdense que los supermarkets durante la pandemia recuérdense esas filas las líneas para entrar y el daño que ellos tuvieron porque estaban con toda esta gente trabajando siguiendo trabajar por eso le dicen que son trabajadores esenciales durante una pandemia como el COVID bueno entonces a lo mejor sí a lo mejor sí calificamos claro calificamos ahí pero abogada muchas gracias por estar con nosotros gracias a la liga defensora recuérdenos el número de la liga defensora claro que sí nos pueden llamar para esa consulta completamente gratis al 800 333 3676 800 333 3676 y les recuerdo si son ciudadanos por favor empiecen a hacer sus trámites esas peticiones familiares recuérdense están entrando beneficios en esta propuesta para los familiares de los ciudadanos no importa cuánto tiempo es el tiempo de proceso especialmente para hermanos haga la petición para que entre en en esto lo que estamos esperando en la legalización ok abogada le recuerdo el número de la liga defensora 1 800 333 3676 la liga defensora 1 800 333 3676 1 800 333 3676 abogada nancy no sé qué perfume tenga pero huele al amor de mi vida ahora sí señores buenos días cómo están les habla su amigo don cheto les tengo una historia de esas que dice la gente que les gusta mucho y que casi no cuento pues no me piden si le pedimos siempre pedimos yo pienso que ustedes nomás me quieren por mis dotis de comicidad y esta ocasión les voy a contar una historia que lleva a otra historia pero desde la primera historia ya es muy bonita no me entendieron pero síganme el rollo y van a ver un día el sabio ermitaño le preguntan al sabio ermitaño que cuáles serían unas cosas que nos hacen mejor persona cómo no sé cómo seríamos mejor persona la situación es que nosotros yo creo yo creo yo pero no me hagan mucho caso que todos buscamos a una persona correcta todos buscamos a una persona buena en el amor a la de ray person dicen en inglés todos andamos buscando esa otra persona pero estamos siendo nosotros la persona correcta para alguien más no trabajamos en ser una buena persona para alguien más somos tan egoístas que queremos una buena persona pero nosotros no nos queremos convertir en esa buena persona para alguien más entonces el truco creo yo que el truco es convertirte en una buena persona para alguien más entonces un día le preguntan al sabio ermitaño que obviamente no soy yo era un sabio ermitaño cómo puede le dicen sabio ermitaño cómo podemos nosotros convertirnos en una mejor persona y dice él bueno son cinco cosas que yo considero en las que tenemos que trabajar para ser una mejor persona son cinco puntos cinco cosas en las que tenemos que trabajar la primera cosa dice el viejo sabio la primera cosa en que hay que trabajar si queremos ser de verdad una mejor persona un mejor ciudadano un mejor hermano mejor esposo mejor amigo un mejor compañero de trabajo es el ego tratar de quitar de nosotros el ego porque el ego nos impide aprender de los demás estamos tan centrados en nosotros mismos dice el viejo sabio que cuando tenemos nuestro ego tan grande no aprendemos de los demás no nos damos la oportunidad de conocer otros puntos de vista otras formas de pensamiento opinión a otras personas otros seres otras almas otros corazones entonces primero borrar el ego de nuestras vidas ya después les platicaré otra historia que tenga que ver con el ego el otro punto dice el cybermitaño es la envidia porque la envidia es tan mala porque nos detiene de enfocarnos en nosotros nos enfocamos tanto en lo que hace la otra persona que nos desenfocamos en nosotros nunca usted ha pensado que la envidia es lo que hace exactamente nomás estás viendo a ver que tiene aquel nomás estás viendo a ver que hace aquel o aquella y te desenfocas en ti a lo mejor nomás estás diciendo ay mendiga vieja mira ya no hay todo operado ya rebajó pero según que es para mí que se operó y en vez de estar criticando y enfocando en ella a lo mejor deberías decir sabes qué de por qué no me pongo yo también pilotas y este a lo mejor puedo yo enfocarme en mí el tercer punto que decía el viejo sabio ahorita va la historia ahorita nomás estoy dando un preámbulo el tercer punto que dice el sabio dice el coraje, el odio, el enojo debemos que controlar el enojo porque eso nos previene de ver claro cuando uno está enojado no ve uno claramente uno ve como los caballos nos ponen una máscara y nomás vemos un puro punto de vista y el enojo estar enojado la ira nos hace ver nada más una dirección en las cosas la otra cosa el punto número cuatro es el miedo el miedo te impide ver las oportunidades buenas que se te presentan a todo todo un reloj por muy descompuesto que usted da la hora bien dos veces al día o hasta un reloj descompuesto a todos nos han llegado oportunidades algunos no las hemos agarrado por miedo pero yo apuesto que todos tuvimos una oportunidad desde el hombre más rico hasta el hombre más pobre si es que nos medimos en cuanto a lo económico ha tenido sus chanzas no las hemos sabido agarrar y muchas de esas veces por miedo por miedo y el punto número cinco que es el que viene con historia el día de hoy dijo hay que tratar de quitarnos nuestra ignorancia porque la ignorancia nos nos impide tomar buenas decisiones en nuestra vida cuando el cuando el sabio ermitaño dijo esos cinco puntos alguien levantó la mano y dijo oiga yo no lo entendí a esa parte de la ignorancia y dijo el sabio ermitaño mira la gente cree que ir a la escuela dijo el sabio ermitaño es para aprender cosas sobre matemáticas y química y geografía y aprender a leer y saber cultura general pero en realidad lo mejor de ir a la escuela dijo el sabio ermitaño es que te da las herramientas para tener una cosa que se llama pensamiento crítico que puedes discernir entre una buena decisión y una mala decisión entonces los muchachos los que estaban oyendo las palabras de este viejo sabio se quedaron pensando la ignorancia hay que eliminarla de nuestras vidas porque nos previene de hacer decisiones buenas en la vida entendió le dijo el sabio ermitaño el muchacho y el muchacho el muchacho se quedó como Gisela ahorita me estaba viendo como diciendo si la entendí pero no muy bien el sabio ermitaño empezó a relatar una historia que yo les relato a ustedes ahorita y les dice les voy a poner un ejemplo sobre el punto 5 y la ignorancia que nos previene de hacer buenas decisiones había una vez un hombre que mientras andaba escarbando por ahí un ecuaro un ecuaro un ecuaro es como haz de cuenta como una como una pequeña a la gente que sabe que es un ecuaro perdónenme pero tengo que simplificárselo para estos compas haz de cuenta que es una pequeña parcela pero en un en un lugar en un terreno donde no está apto para tener una parcela por ejemplo en un cerro que está de subida o de bajada o sea no está en parejo es un ecuaro regularmente lo que tú tienes en el patio de tu casa en el corral de tu casa allá en un terreno que compró tu papá en el cerro allá en medio de la nada y pones un ecuaro quitas ciertas piedras medio limpias allí y haces unos surcos de maíz entonces este hombre mientras estaba haciendo un ecuaro quería plantar maíz por atención Giselle se encuentra un artefacto un artefacto era una copa una copa vieja una copa de metal entonces la ve y dice ah le voy a dar una lavadita como que si sirve llega a su casa le da una lavadita y ahí tiene la copa y dice pues él era un hombre muy pobre y aquí voy a tener yo mi copa entonces un día sucedió una situación en su en su casa llegó una tormenta bajó la creciente del cerro y acabó con su maicito entonces el hombre andaba bien aguitado destapó un garrafón de mezcal que tenía y lo echó en la copa que se había que se había que se había encontrado le da el trago de la copa al amigo y empieza una a llorar el hombre empieza a llorar porque había perdido su ecuarito y era lo que lo iba a mantener entonces tiene la copa así agarrada así en la barbilla nomás pensando y una lágrima empieza a caer y cae dentro de la copa vacía cuando la lágrima cae dentro de la copa vacía se convierte en una perla no manche en serio en una perla entonces el hombre dice entonces siguió llorando y hasta se exprimía el ojo y vio que cuando caía una lágrima dentro de la copa otra perla cada que caía una lágrima dentro de la copa se convirtió en una perla si era agua no pasaba nada si era vino no pasaba nada solamente las lágrimas convertían se convertían en perlas al tocar la copa entonces él guardó su secreto y andaba buscando a ver que güeyes lo hacía llorar porque él quería llorar en la copa y sacar la perla un día el hombre deja de aparecer si en el pueblo y su hermano que vivía algunas casas lejos le dice a su mamá oyes ahora no ha venido fulano y tal y dice la mamá ya tiene villitas que no viene y tú corre échale un ojo entonces el hermano va a la casa de su hermano el de la copa que convierte las lágrimas en perlas y llega y le toca la puerta y entonces cuando abre la puerta porque el hermano no le abre y vale y como no le abre la puerta en una casa muy muy un jacalito cuando abre la puerta lo va viendo sentado en el piso con un montón de perlas alrededor vente y su mujer muerta en la cama el hombre la había matado va a llorar va a llorar entonces el hermano le dice que hiciste y el hombre le dice hermano te voy a contar una historia me encontré esta esta copa en el cerro y cuando yo lloro dentro de la copa me se convierte en perlas y yo tuve mucha avaricia y yo quería llorar y maté a mi esposo para llorar y por eso estas perlas están aquí el hermano lo miró y le dijo como eres menso porque no partiste una cebolla don Cheto es que la verdad todos los todos todos los todos los los estudiantes se quedaron así como ustedes como acá y dijo el sabio el meditaño esa reacción que están teniendo ustedes es lo que quería explicarles con ese punto de la ignorancia ajá que nos detiene de hacer buenas decisiones era que tiene todo un sentido claro oye si querés llorar pica una cebolla porque matas a tu mujer para llorar pero fíjate con que simplicidad el hermano se lo dijo claro cuando le cuenta la historia y porque mataste a tu ruca nomás sacaron la cebolla voy a ver el partido por eso hay que estudiar por eso hay que prepararnos por eso hay que combatir día con día la ignorancia lo de ella no es chisme es información entérate de todo política nota roja y escándalos desde el Terry con Ingrid Lásper señores hay un video viral donde se ve a un comando armado entrando en un lugar que luego yo digo que será que será pues ahora resulta que era una una prisión y fueron a rescatar a un vato ahí de los meros bravotes como estamos Ingrid Lásper hola que tal mi querido muy pero muy buenos días efectivamente pues este video que a pesar de que ya tuvo lugar hace varios meses apenas apenas la gente aparece y acaba de sacar y bueno pues obviamente se está volviendo viral porque bueno podemos ver el momento exacto donde como usted bien lo dice este comando armado entra para poder rescatar a el comandante calamar o así es como se reconoce jefe del cártel del golfo de Reynosa varias cámaras de vigilancia están mostrando pues como hicieron este recorrido hasta llegar al lugar donde se encontraba para después ver como uno de los policías obviamente ya no le queda de otra abre el lugar donde se encuentra la celda sale caminando lo recogen en unos carros muy mojosos se lo llevan finalmente hace unos días bueno el hombre pierde la vida porque lo trataron de recapturar pero bueno evidentemente si son imágenes que podrían parecer de una película de acción pero no esto sucedió el pasado 13 de julio les decía ya tiene rato pero apenas acaba de sacar y bueno pues estas cámaras de vigilancia nos hacen ver como la gente incluso que está ahí pues está terrorizada hay una señora con un niño hay otra pareja con un pequeñito que primero lo ponen en el suelo y luego lo van como jalando ¿no? hasta que lo pueden cubrir con su cuerpo y bueno este caso el comandante Calamarro murió el pasado viernes 3 de septiembre al parecer en un enfrentamiento con miembros del ejército que lo querían recapturar ¿quién es este compa? ¿por qué es importante? porque igual mucha gente se está preguntando bueno pues no sabemos muy bien quién es quién es ¿no? porque es importante bueno pues finalmente él se dedicaba a ser el jefe de la plaza del cartel del golfo era un lugar teniente en los metros una célula que fue fundada por alias El Cross una expolicía ministerial y además que bueno pues es la mano derecha de Osiel Cárdenas y ya no fue en su momento la mano derecha y que está en un lugar que está muy cerca de la guerrilla Texas que es un punto de gran interés para el tráfico de drogas y por eso bueno pues está volviendo a mirar además de que digo parece película de Hollywood pero no es así y aparte eran vatos que andaban bien ajuareados ¿no crees que era que era racía y no más tacuachera no eran vatos ajuareados de pe a pa este con chalecos y todo no 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 el vato debió estar pesadito incluso el video lo subió Ingrid oiga Ingrid quien iba a decir alguna otra rapidita que tengamos pues si rapidita porque con todo esto del aborto don Cheto creo que alguien pues no había pensado tal vez mucha gente en el otro lado es decir se dice ya nadie va a poder ninguna mujer va a poder ser penalizada por abortar pero que pasa con algunos médicos que no están de acuerdo con el aborto se les va a exigir se les va a penalizar si es que no realizan los abortos esto bueno pues mucha gente lo conoce como una cuestión de conciencia ¿no? donde pues sí efectivamente también era importante pedirle a la Suprema Corte de Justicia pues que tuviera pues que tuviera esta labor de legislar en torno a la objeción de conciencia de algunos médicos que no quieren realizar este tipo de abortos ¿no? porque consideran que bueno pues ellos están para salvar la vida y no para realizar ningún aborto entonces bueno esto se está discutiendo en la corte creo que es importante al final del día tomar en cuenta también pues todas las diferentes posturas también los médicos cuando no era legal el aborto había doctores que ilegalmente lo aplicaban y había doctores a los que se ofrecía oiga doctor no me puede hacer paro y doctores que por ética médica diciendo aquí no va a otro lado y hay una cajana a otro lugar bueno pero si tiene razón eso no hay algunos será que por ser legal yo como médico si fuese médico yo puedo decir no porque yo estoy de desacuerdo con esto es una cosa que si es de platicar Ingrid le mandamos un abrazo que la sigan en sus redes sociales Ingrid bajo lasper Ingrid bajo lasper Ingrid bajo lasper Ingrid bajo lasper se mandó la grabación Ingrid bajo lasper Ingrid bajo lasper en las redes sociales a mi güera chula bien bonita que está ella pues no importa si son chicas o grandes él acaba con todas las dudas si tienes una pregúntale al tarot con José Isaías en Don Cheto al aire muy buenos días feliz martes está escuchando efectivamente Don Cheto al aire y bueno pues ya sin tanta tanto preámbulo se podría decir tenemos a nuestro querido José Isaías como todos los martes con pregúntale al tarot cómo estás mi José Isaías cuéntanos dónde andas para morirnos de envidia hola hola saludos a todos así es en vivo totalmente en vivo no 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 José Isaías se dice en vivo desde el Mediterráneo así es en vivo desde el Mediterráneo ay yo voy a leer las cartas yo también quiero ir mira el día que tú trabajes en el MGM todo el día luego te pongas a leer las cartas el resto del día y tengas un marido millonario ese día hablamos bueno el marido ya lo tiene o sea tú bebé ya lo de bueno fuera que estemos fuera millonario oye pero si más que nada amigo pues como siempre los martes contigo pregúntale al tarot el número en cabina es el 818-520-1055 también el 1-866-446-6653 tenemos las líneas súper súper llenas y ya estamos más que listos para comenzar ¿te parece José Isaías? totalmente listo y las cartas no se diga más ya están también listas listo vámonos con una muchachona se llama Laura de Washington buenos días mi querida Laura ¿cómo estás? muy bien buenos días dice él oye hermosa y me la creo que entró mi llamada te mandamos besos bebé vamos a colgarte para que no la creas no le hagas caso a este si no eres bien manchado te he mandado este mensaje directo para que me mande saludos estoy en el estado de Washington a un lado de Seattle y los escucho todos los días te queremos te queremos Laura ¿cuál es tu pregunta? oye nada más quería ver que mira para el futuro de mi hijo él es el primero de febrero del 2000 hemos pasado varias varias situaciones bien bien pesadas y este quiero ver que José Isaías mira y que me puede recomendar pero ¿cuál es el problema con tu hijo Laura? ¿qué es lo que tú más te preocupa de lo que le está pasando a tu hija a tu hijo perdón está como está como en depresión y tiene como ansiedad y he estado con una estaba con una con una mujer con una mujer se juntó con ella y desde que llegó con ella como que su energía y como que todo se apachurró como que ya no se mira feliz como que siempre está de mal humor y ahorita se supuestamente quebraron y es lo que nosotros le decimos que se aliste como en la Navy para que se vaya y eso le va a ayudar o no no sé si es como una buena idea lo que queremos hacer y él está entre sí y entre no él lo dura siempre lo está dudando a ver José Isaías tú que ves ahí para para el hijo de acá de nuestro comadre bueno para él lo que yo veo viene un cambio muy importante entre el mes de febrero y marzo veo que va a firmar papeles veo que va a firmar documentos y veo que aproximadamente en el mes de mayo recibe una carta le vienen totalmente cartas muy buenas a él ella me pregunta Laura nos pregunta si estamos aconsejándolo bien o estamos aconsejándolo mal definitivamente sale la carta número uno de las de oros que significa triunfo o sea son buenos consejos él va a pasar por este cambio y esta depresión y esta edad esto es pasajero esto es momentáneo pero definitivamente tienen unos papeles importantes en los primeros meses del año ahí viene en otras palabras cierra el año un poquito medio con altas y bajas pero empieza el año con todo o sea le viene triunfo le viene bien le vienen esas cartas me llama mucho la atención esas cartas y documentos porque pudieran ser lo de la Navy o pudiera ser cualquier o tramites en alguna escuela en algo pero le viene papel documentos que él va a firmar y le viene un año estupendo ay que bueno ahí está mi querida Laura para que veas le va a ir bien a tu hijo vámonos con Sara en la número 4 vamos a hablar del amor que está teniendo problemas con su pareja pero cuéntanos más a detalle Sarita buenos días buenos días todos en cabina don Cheto lo amo estaba también baby oye cuéntale a José Isaias cuál es tu pregunta para el tarot buenos días mi pregunta es tengo una relación de 20 años tenemos dos años corridos que hemos tenido problemas tras problemas no nos llevamos ya bien para nada pero yo pienso que el amor existe yo a él lo amo mucho yo quiero saber si tú miras algo negativo entre nosotros o qué es lo que está pasando si debería de tú lo amas pero ya no a ti ay chino eso no es eso no es nomás te digo algo aunque tú leyeras las cartas no podrías estar en el Mediterráneo con esos consejos es que eso no es eso no pero a lo mejor algo ve ahí a lo mejor puede ser otra mujer terceras personas no sé algo debe de haber por ahí que nos puede decir José Isaias no le hagas caso mi querida Sarita vámonos mejor con el experto que es José Isaias que ves ahí José Isaias sí bueno para pasar a lo que nos marcan aquí las cartas yo no veo engaño no veo infidelidad pero sí veo que el amor se ha terminado o se va terminando dice aquí definitivamente que el problema que tiene Sarita es la desconfianza el temor ella tiene mucho temor demasiado temor en que llegue a terminar esto y lo único que nos dicen las cartas es que ella tiene que empezar a asimilar que el amor que se está terminando cariño hay pero el amor y el interés está terminando de la otra parte aquí lo que sí yo sugiero es ella que empiece a ver por ella que empiece a ser egoísta muchas de las veces palabra egoísmo es muy positiva cuando tenemos que ver nosotros y luego después por los demás en este caso tiene que empezar a ser egoísta porque le viene un cambio ese cambio es cerrar romper malas costumbres y malas relaciones sus actuales pareja entonces definitivamente le veo un cambio pero no va a ser como ella quiere ella quiere que vuelva a ver ese amor que vuelva a ver esa confianza que vuelva a ver ese romanticismo definitivamente no veo definitivamente veo que el caballo de espadas empieza a alejar a tomar otro rumbo oye bueno yo como quiera yo si te amo Cristina digo Sara Cristina o Griselda las amo a todas que querin ya la amo a todas ah que es la canción pobrecita pues ya cuando una relación no funciona ya ni pa que y hablamos de relaciones que no funcionan vamos con Griselda en la 1 en Lancaster otra que se va para el norte como estamos Griselda exacto hola buenos días buenos días que decían los mensajes no 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 encontré mensajes yo lo único que que le quería decir que desde el último mercurio retrogrado este algo pasó en nuestra relación nosotros yo tenemos buena comunicación y hemos estado platicando pero como que a la vez hay una instancia y solamente quería consultar con Isaias para para ver que es lo que está sucediendo ninguno de los dos estamos viendo a nadie más este estamos tratando de analizar eso puso el vaquerito lo que va a pasar con nuestra relación ok ok mendigo vaquerito así se hacen los chismes es que el vaquerito que contesta el teléfono nos puso ahí que habías encontrado mensajes a tu marido no 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 entonces solamente hay distanciamiento entre ustedes pues si como te digo tenemos buena comunicación los dos hemos estado platicando este pero a la vez hay un distanciamiento que no entendemos de que es y empezó a suceder después de mercurio retrogrado y este y pues como siempre escuchamos a José Isaías y nos encanta y le seguimos sus consejos este por eso decidí llamar este mi fecha de nacimiento es seis dos seis to ocho ok ella sí dice todo ella no anda con cosas ahí misterio ella no anda con cosas José Isaías que vemos ahí en las cartas si mire don Cheto definitivamente que hay solución creo que van a retomar nuevamente lo que había ese cariño ese este confianza esto es nada más una rachita esto es nada más como quien dice por ahí un un hoyo que van a salir de esto sale la carta de que viene siendo declaración la carta número 58 que nos habla declaración es que va a volver a renacer ese amor va a volver a renacer esa confianza que se tenían y yo le puedo decir aquí a nuestra amiga que no tiene que preocuparse de nada hay que darle para adelante lo que fue es que nos distanciamos lo siento alejado eso que ahí pare ¿por qué? porque ella misma si sigue pensando en eso va a volver a rechazar esa energía va a volver a alejar esa energía y va a ser contraproducente entonces yo lo que le sugiero a ella que empiece a gozar como que si fuera una nueva relación a partir de ya y veo totalmente lo que viene siendo amor, cariño y confianza nueva que bueno eso es bueno palinchado voy a regresar con más llamadas para ti José Isaías después del corte comercial que ya nos va a aventar aquí nuestro amigo el Chapi la chica Ferrari sigue sin venir por acá está con su mamá por allá en las playas saca en Zacatecas no que no había playa en Zacatecas pero no en las playas no claro que no es un chiste un chiste más viejo que tú y yo juntos Don Cheto estamos echando estamos echando las que estamos digo Lolo estamos echando las cartas del tarot tengo a Néstor en la línea que le están pidiendo el divorcio ¿cómo estamos amigo Néstor? aquí andamos Concheto hoy vale y de modo que antes dijeron bye 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 y cómo vale por qué o qué pues esa es la pregunta pues a ver qué hay ahí qué dicen las chismosas no te dijo nada ella o sea su razón nomás lo único que dijo es que van a venir y te van a traer un papel a ver pero a ver Néstor tú te portaste mal has visto la relación fría porque las mujeres no ven de la nada así nomás exacto ok la relación empezó porque trabaja los fines de semana no salemos no nada entonces antes del COVID empezó todo así y ya después como que ella agarró algunas amistades y últimamente pues ya sale por ahí con ellas y eso ok ok las amistades le dijeron qué andan haciendo con ese vato ok suele suceder vale oye hijo vamos a ver José Isaías que dicen las chismosas sí mire don Cheto aquí definitivamente yo no veo una tercera persona no me sale infidelidad no me sale engaño pues en cuestiones de que ella trae a alguien más lo que sí me sale sale una amistad y es una mujer y sale la carta número 61 que significa mujer malvada o sea ella está siendo mal aconsejada por una mujer entonces sí hay separación y esta viene siendo la culpable una amiga que sale como mujer malvada ahora yo no le voy a decir una cosa a la señora qué señor algo ha de hacer mi compa definitivamente claro ahora mujeres tengan cuidado entre ustedes de compas de compas ok ¿por qué señor? porque en vez agarran agarran consejos de gente que no está en su lugar claro me explico o sea por ejemplo yo soy una vieja que ya me dejé ya me dejé de tres y yo voy a Gicene con matrimonio y yo le voy a dar consejos de que lo largue claro para no ser la única ah ya entendí para irnos de locas juntas trucha allí nomás de quien vienen los consejos muy cierto bueno vamos con mauricio don Cheto de los baños que además dice que a él también espérate porque ya está reconectando los seis ahí en el mediterráneo en Grecia ella en Grecia en Grecia allá viendo como esas casas blancas ay cuáles feas en Santorini señorita señorita por la carretera encenada ahí se ve unos palomares ahí en Tijuana ahí es como Santorini y ya nomás que a usted le gusta hacerle a la jalota ahí están los palomares ahí en Tijuana sí o no el Chape los conoce una ristra de casas blancas ahí en playas para que ahí en playas de Tijuana bueno una más entonces ¿quién es? Mauricio Mauricio ¿cómo estamos Mauricio? buenos días don Cheto ¿cuál es tu pregunta para José Isaías? ¿también te dejaron? ande no, no, no nada de eso todavía ¿entonces así qué? nada más quería preguntarle pues a ver si sale algo por ahí que hace tiempo me llegaron rumores como que andaba hablando con un fulano por ahí y siempre tengo esa duda y quería quitarmela pues porque no me la quito de la cabeza te dijeron que Turruca a lo mejor andaba con Zambari sí que andaba platicando por ahí con un fulano y pues quería saber la neta si es verdad si me he hecho si me he hecho infiel o algo a ver ahí te va la cosa tú la has notado rara la notas más callada inocente y tímida tiene la mirada o algo así ahorita no pero hace como dos años sí andaba se sentía como un poco rara como no sé y andábamos también discutiendo mucho y ahorita andamos bien pero a veces no sé discutemos por cualquier cosa o algo José Isaías ves en las cartas Zambari ahí que anda queriendo trastejar ahí el rancho no don Cheto estos puros chismes y son rumores yo diría que nuestro amigo Néstor que no se dejara llevar esos comentarios que se enfocara en su relación que dejara lo que sucedió hace años atrás definitivamente hay cartas donde nos está hablando que ahorita no hay infidelidad y que no piense en infidelidad don Cheto ahora ¿quién sería la persona que le dijo si fue un amigo a lo mejor le tiene envidia de la mujer y le quiere llegar y quiere que truene no puede estar ahí todo sufriendo si te trata bien y todo sigue igual así es ¿a qué le mueves? ojos que no ven corazón que no siente seguramente le chismó a alguien que no quiera a la mujer claro con los ojos que no ven tienes que saber si no sabes si no ves sigue tu vida a gusto no 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 hasta eso funciona cierto momento pero no para mi para que sea tu estilo de vida no tú lo dices a tu conveniencia porque piensas en ti al revés al revés así si no tú eres muy ira vale tú eres muy valientito nomás porque te tocó una mujer que no te hace las mismas por alguna razón te respeta mucho vale por alguna razón por alguna razón que no entendemos y qué bueno yo también le respeto si pues si pues pero te estamos antes de ella por eso lo hablas así es que yo no me quiero matar bien checando el celular y saber señor si está en la casa cuida a mis hijos todo está bien que le ando porque eso tú lo dices por ti porque tú crees que porque tú ya te hace un buen marido ser un provider y quiero decirte una cosa un buen marido no es un provider nada más tú eres un buen provider lo demás no me consta porque no vivo contigo pero tú eres buen provider el que lleva a comer lleva a comer no les falta nada pero de eso a que seas un buen marido en todo su espectro que hay no nomás es eso bravo no hay reelección jose isaías tus redes sociales cuáles son si don cheto jose isaías es soterista todas las redes sociales instagram facebook tiktok y youtube don cheto gracias jose isaías un abrazo para ti gracias y sigue disfrutando de todo lo que es grecia de todo el mediterráneo alrededor yo le cargué un nombre comigirus comigirus y que más comina en grecia vale ay no sé yogur yogur griego no es de allá señores no le hagas caso a este olivos olivos aceitunas aceitunas pues aceitunas ay yo con un griego me conformo mira hay un señor ahí que tiene una marquetita el lombi que es griego ya está rucu y siempre huele a sobaco que es que hable de ti ay no gracias y seguimos escuchando a don cheto estamos de regreso en don cheto al aire oigan les cuento que hay una forma más bien para la gente que le gusta el terror por eso es que incluyo a Giselle y es que te van a pagar 1300 dólares por ver 13 películas de terror yo no le atrope yo sí chocalas ahí ay no sé chico tocan más hoy tú seamos unas chicas más la verdura sí yo es que el terror a mí no mando viejón la primera película de terror que vi fue la de capulina contra los monstruos y todavía sueño con el hombre rana señores que qué afán de sufrir a mí me parece sadomasoquista ver una película de terror uno va a empezar en la película estás brinqui brinqui espantado como que te va a dar un paro y terminando la película te quedas traumado no sé cuántos mendigos días y luego tú que vivís sola con tu soledad ya le dije si vi una película de terror usted se va a ir a dormir conmigo no pero tú que estás solo en la noche las paredes te dicen sola sola morirás solo sola y luego de repente se cae una cuchara o algo ya te veo tío con ese cuerpote güey que estás para enfrentar al diablo todo asustado no yo también no la toro no 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 miren entre las películas que hay es la de siniestro la purga halloween la purga ajá cuál es esa de purge de purge a la de los que matan anabel esa parece el no se despierta antes de producirse o qué ok no 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 le estoy atorando creo cuál más el saucista candyman candyman la de saw la vista esa no es tan de miedo yo también es lo que yo dije la del monito del bicicleta ese saw esa no es de miedo esa tiene mucho gore mucho gore ¿sabes lo que es gore cheno? sí gore ¿qué es gore? a ver ¿qué es gore? ¿qué es gore? tiene mucha sangre mucha violencia eso muy bien chino deja poner tu estrellita en la frente ¿cuál otra más? el exorcista no no está el exorcista está el proyecto de la bruja la bruja a mí me cayó bien gorda esa no sale nada nada bueno le van a dar una tarjeta de 50 dólares para que usted rente las películas y si usted es uno de los digamos de los participantes 1300 dolarotes por ver 13 películas lo cual se me hace chido yo sí me las aviento la neta que yo también ahora dices ¿dónde? bueno apunte la dirección que ya se me perdió el chino siendo el chino señores no es que me moví de página porque como está en inglés déjense las traduzco o la estás traduciendo entonces esas no van a ser las películas cómo no señor es una página finance bus se llama anda ya ya la dijo stupidísima ok se llama finance b u z z oye finance bus ahí entra el corto pepito y chabelo contra los monstruos no viejo peliculón ese era un churrote señor no cuando sale el hombre rana de la bañera no viste esa está bien perra esa vale la escapulina contra la escapulina la escapulina contra la y la rana que viejo así la hacía como 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 eso no es de miedo salía a franquistén también piratotas esas señor pero bueno a mí me gustaban bien mucho no no hay que ver si quiere entrar apuntes de tini hasta el 26 de septiembre para a ver pero cualquier persona se puede apuntar así perdón lo único es que tienes que vivir en estados unidos lo único a ver tengo una pregunta por qué le por qué le por qué te llaman la atención a ti el terror dice ay no sé don cheto me gusta sentir así como que ese rush como esa adrenalina de sentir como que me van a sacar un susto en cualquier momento pásate ¿eh? para que te aplaques ¿por qué señor? una satana adrenalina everyday señor yo estoy casado y a mí me gustan las películas de terror ¿sí? sí y ¿saben qué? me gusta Crazy Stupid Love yo las puedo yo las puedo ver sola estando sola en la casa en la noche a gusto y me gusta sentirme que se estoy sufriendo así o lo que sea hay que tener el miedo volteas a la puerta yo no te guacho películas de terror pero soy muy pero soy muy valiente y para lo paranormal o sea por ejemplo si nos supongamos que tú ves una sombra en tu casa ¿qué haces? ay yo sí me tapo yo voy a ver qué es ¿por qué le dan miedo las películas entonces? no sé es lo que yo digo ¿sabes qué? a lo mejor no es miedo a lo mejor es como ni es cierto era una vez a mí se me sentó un mono en la 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 era el saíz un monote estaba acostado y entonces yo sentí una presencia de alguien guacha esta es una historia cierta sentí la presencia de alguien en el cuarto entonces yo estaba boca abajo y dije alguien anda aquí entonces que voy sintiendo que como se arranó la cama así ay no es bueno no es cierto y se levantó y yo dije ok alguien se sentó y me volteé a ver quién era y quién era alguien no manches pero tenía así valor de eso de voltear una vez en el rancho estaban los perros ladri ladri y hay todo el mundo asustado y yo me abrí la puerta y me asomé a ver qué güey será y quién era no vi nada pero tiene ese valor de ira una vez oí unos gemidos en el rancho no pero no no era se suena así como esto puede ser chiste pero no es chiste es verdad soy así y quién era qué echaba el algodón y estaba bien borracho afuera de la calle no sé no echaba el algodón echaba el algodón y por qué le decían echaba el algodón pues no sé pero echaba el algodón yo pensé que echaba el algodón no echaba el algodón estaba él se emborrachaba tanto que se iba gateando hasta su casa echaba el algodón y empujaba entonces es pujir yo los oí y yo decía quién tendrá pero no este era echaba el algodón no de verdad es un chiste pero no es chiste echaba el algodón era ahorita sus familiares me la están rayando hermano del cerrucho ¿por qué le decían el cerrucho? de Felipe el cerrucho ¿por qué le decían cerrucho? no sé por qué a ver a todo esto a usted ¿cómo le decían? porque en su rancho todo el mundo tenía pudo a ver usted ¿cómo? no pucheto ira con el nombre que tengo ya no ocupa pudo el baby face ya no ocupa pudo bueno si les gusta el terror a ganar dinero Giselle se les está escapando una feria 1300 solarukis ahora hay gente que te puede dar más y no por ver películas no por una promoción muchas gracias por escucharnos si no les gusta díganos y al cabo en este programa nada más se hace lo que diga el viejillo hasta mañana esto fue troncheto al aire el viejillo el viejillo lo que ya está tío no no lo que ya está es no 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 Gracias.